No sabes cómo cambiar el idioma en Google Chrome, pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión básicamente te voy a enseñar a cómo cambiar el idioma en Google Chrome. Para ello nos vamos a dirigir a la aplicación como tal. Listo, una vez aquí entonces vamos a ir a la parte superior derecha y luego pues vamos a presionar nuestra foto de perfil. Y aquí nos van a salir algunas opciones, entonces aquí nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, sincronización, también navegador predeterminado, buscador, gestor de contraseñas, métodos de pago, entre otras opciones. Pero aquí también justo debajo de donde dice Discover tenemos la opción de idiomas, entonces vamos a presionarla. Muy bien, y aquí nos menciona, si es posible los sitios web muestran texto en tu idioma preferido. Entonces aquí nosotros ya podemos añadir algún idioma o a su vez eliminarlo, ¿no? Entonces vamos a dar un clic en añadir idioma y aquí vamos a seleccionar el idioma, pues el cual deseamos que esté nuestro Google Chrome. Y listo, una vez que hayamos elegido el idioma, vamos a dar un clic en OK y eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta y pues sin nada más que decir, hasta la próxima.